Se escucha el rumbo, se escucha el sonar del seco tambor, de las maracas, maracas y el timbal, el triste cantar de intensa emoción que invita a soñar al amoroso corazón, brillante y triunfal, mi orgulloso y sensual, que inunda todo mi ser, haciéndolo estremecer. Sus mágicos sones, inspiran más contorsión, mi orgulloso y el bailador, con lubricó, pervor, brillante y triunfal, y el soñador, prínico y sensual, como el amor. El triste cantar de intensa emoción, que invita a soñar al amoroso corazón, brillante y triunfal, ritmo orgulloso y sensual, que inunda todo mi ser, haciéndolo estremecer. Sus mágicos sones, inspiran más contorsión, que marcan siempre el bailador, y el lubricó, brillante y triunfal, y el soñador, prínico y sensual, como el amor.